Hola doctor, ¿qué tal? ¿Cómo está? Aquí estamos trabajando ya, gracias a Dios. Estoy aquí para agradecerle la nueva vida que ahora usted me regaló. Me regaló gracias a esa técnica, a esa cirugía que fue un éxito conmigo. Realmente la emoción que siento es demasiado grande porque tengo ya dos días de que empecé a trabajar y el cambio es demasiado notable a todos los lugares que entro. Antes se me tapaba la nariz y ahora todo es tan distinto, la vida respirando es tan distinta. Tengo dos días durmiendo más de siete horas, eso era imposible a mí, no me sucedía eso no sé cuándo. Y bueno, quedé un poco apenado con usted, no haberle avisado antes que ya había sentido mejoría una vez ya he hecho el tratamiento, pero nada, ahorita, demasiado agradecido con usted. Bendiciones a usted, bendiciones a la doctora y a todo el staff de cirujanos y doctorrinos que trabajan con usted. La verdad que agradecidísimo y bueno, pa'lante pues a trabajar y da lo mejor de mí. Gracias.